El PSOE considera como una maniobra dudosa que la empresa Aracti Barca vuelva a ser adjudicataria de la gestión del servicio público de la Escuela Infantil La Pecera. En un comunicado de prensa, los socialistas recuerdan cómo en enero de 2015 se formalizó el contrato con esta empresa por un plazo de dos años prorrogable por el mismo periodo. El presupuesto entonces rondaba los 900.000 euros con una cantidad de 190,99 mensuales por alumno. Según los socialistas, la empresa comunicó el pasado 29 de enero a la finalización del contrato su negativa a prorrogable servicio dos años más. El gobierno decide entonces tramitar un nuevo contrato con la misma duración, pero con un incremento en el precio de casi 20 euros por alumno, situándose en 209,89 mensuales. Tras concurso, que a través de tramitación ordinaria y procedimiento abierto se realizó a principios de marzo, volvió a resultar ganadora Aracti Barca, lo que para el PSOE es una maniobra orquestada para obtener un incremento del valor del contrato, por lo que solicitan una explicación pública al gobierno de la ciudad.